Al palé odiaba a la gente, mientras los gallos se desgoñaban Los galleros apostaban fuerte, y la gente hizo planes que odiaban No veían por el rojo ni el verde, sino por quien más que pasaba Terminó la jugada de gana, y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinosa salía, al momento que ama la muerte Por la espalda me llegó ese día, y murió sin poder detenerse No era fácil llegarle de frente, ni a las pruebas de esta sabidad Era gallo de tierra caliente, al pelín no estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente, si era cien por ciento michoacano No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por envidia, porque Chuy Espinosa era grande De repente se fue para arriba, pues ya no podían con el hombre De eso que quitaron la vida Su presión son la vida y los gallos, quita bien las hermosas mujeres Ni se digan los carros del año, que dinero le daba placeres Cada rato jalaba la banda, pero siempre cumplía sus deberes Adiós con Jesús Espinosa, tus amigos jamás me olvidan California, Jalisco y las cruces, los terrenos que juntos pisamos Michoacán se le cocina parte, un saludo Jesús siente y gallo Y para todos los que chupan los, esos amigos del gusto para el caballo Si señor Por aquí Tingo Lima Y chúpale con Bartolito Juliani, amigo Toño Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Del gusto para el caballo y para las armas también Su pistola en la cintura, y suficiente dinero Se reía de la fortuna, era amigo del gobierno Enamorado en su cuna, cuenta de caro guerrero Hubo un baile ayer en los lobos, quien pasaba a su rival E hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo, con él murió un caporal En ráfaga disparó, su rifleto era el dedo Contra de quien le pegó, y quien le perdone dio Chema Arroyo se murió, pero también contestó Si se donde dijo Hola copa Hola compa Hola compa Hola compa Si no que te lo diga mi compa Francisco Mi Carolina de Norte, mi señor Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una maca cargando A sepultarlo en su tierra, con dos músicas tocando Y como él había encargado, de que cuando él se muriera Le bailaran su caballo, hubo mucha balacera Friendo a Zabache cantaron, sus amigos no recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades y dinero, también a sus hermanitos Un orquesta y dos norteños, tocándole el borrachito Si señor, y que me echen las botellas de mezcal al guando compa Y eso es mi gusto, ahora te imuncio El si, 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 si Oiga más, la maestra de la escuela, la machúrrela Ahora Bartolito, ahora Bartolito Moría del río Brau, en una hacienda escondida Laurita, mató a su novia, porque ella no lo quería Y con otra iba a casarse No más, porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra, el prometido de Estela Y el otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que lo vieron Ella, yo mando llamar Cariño de mi alma mía Tú no te puedes casar Me decías que tú me amabas Que era cuestión de esperar Ahora compa Ricardo Apachúrrala, compa, apachúrrala Si lo que te lo dijo Bartolito Julián Allá al fondo en la cantina de la siela Tú no puedes hacerme ¿Qué pensará tu familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia Pedida por ti Mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su puerta muy cortita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la orina Ch diferentad de la luna Chusa una escuadra cortita Gracias por ver el video.